¿Hasta dónde llegará el empecinamiento del bloque occidental? ¿Mantener su postura ideológica y militar se ha convertido en un fundamento que se llevará de encuentro su población? En ese sentido, el presidente venezolano Nicolás Maduro sostiene que Estados Unidos y Europa, al tratar de acabar con Rusia, se han suicidado económica y socialmente. Como es costumbre, la población paga las decisiones políticas de los líderes por una obsesión rusofóbica. Las sociedades del bloque occidental están condenadas a la inmolación. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto televisivo, sostuvo que Estados Unidos y Europa prefieren la crisis económica, los apagones, la inflación mundial, el suicidio de sus sociedades, antes que negociar con Rusia la paz. Con su empecinamiento, Europa y Estados Unidos han decretado el deceso económico-social de sus sociedades, de sus economías, para hacerles daño a Rusia, por una obsesión rusofóbica. El problema fundamental es que las posturas radicales, tomadas por los líderes de Europa y Washington, lo pagan las personas de a pie. Las personas comunes y corrientes se enfrentan a los altos precios de la energía. La energía tan necesaria para soportar el invierno que se aproxima. Hasta este punto, Occidente no cuenta con una capacidad para neutralizar los efectos de los embargos impuestos a Moscú y la población será la parte más perjudicada. Por su parte, el analista internacional, Pablo Joffre Leal, ha asegurado que la Unión Europea se verá más afectada por la política de sanciones contra Moscú, dado que el 40% del petróleo y el 50% del gas que necesita gran parte de los países europeos dependen del suministro ruso. En ese sentido, Maduro dijo que se ha unido a la propuesta de México para consolidar un comité internacional de diálogo en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para buscar una negociación justa de paz entre Rusia y Ucrania. La propuesta mexicana a la que se van sumando más signatarios es la única opción viable para que el bloque occidental pueda salir con dignidad de un conflicto que puede llevarse de encuentro la vida de su sociedad y economía. Juntos en los que concuerda Joffre Leal prevé, el cual considera que la prohibición de la importación de energía de Rusia va a suponer costes como el aumento de los precios en el campo energético, protestas sociales y una falla integral en la economía europea. Es por ello que el dignatario venezolano abogó a sí mismo por reactivar los mecanismos de la diplomacia, del diálogo, de la política para evitar que el conflicto ucraniano-ruso escale hacia una gran guerra mundial de carácter nuclear. Por su parte, el gobierno de Rusia ha advertido al bloque occidental que el barril de petróleo podría superar los 300 dólares o más si Estados Unidos y la Unión Europea prohíben las importaciones de su oro negro. Mientras el bloque occidental sigue en su empecinamiento, el precio del petróleo ha aumentado esta semana paralelamente en Estados Unidos. La inflación ha alcanzado un nuevo récord y se sitúa en 7,9%, el índice más alto desde 1982. La postura fundamentalista del bloque occidental está arrastrando al mundo entero a un colapso, ya que se estima que la crisis de Ucrania infligirá daños económicos e inflación en la economía en todo el planeta. Pese a este panorama tétrico, Nicolás Maduro señaló de manera irónica que ellos prefieren la crisis energética, los apagones, la crisis económica, la inflación desatada a negociar la paz con Rusia, a darle seguridades a Rusia. El líder venezolano aboga para que todos lleguemos a un acuerdo de paz, de concordia, en el cual el diálogo sea el que triunfe, alejando al mundo de una catástrofe cada vez más anunciada, criticó el jefe de Estado venezolano. Asimismo, aseguró que Venezuela tiene el potencial de llevar el petróleo que tanto necesita Europa y Estados Unidos, ya que el país sudamericano destaca que ha crecido de manera significativa su producción petrolera. El presidente venezolano resaltó que mientras la recesión se cierne sobre los países occidentales, Venezuela rompe el récord mundial de crecimiento económico, en particular en el área no petrolera. El dignatario venezolano asegura que a pesar de las amenazas del imperialismo, su país sigue de pie e insiste en que este 2022 ha sido un año de avances, en donde la voluntad del pueblo venezolano se ha puesto de manifiesto. Maduro indicó que el último trimestre se está registrando un crecimiento superior al 20% de la economía real. Los cuatro trimestres anteriores tuvimos un crecimiento superior al 17%, señaló Maduro. Venezuela enfrenta colosales embargos económicos de Washington, que arrecia sus sanciones para, conforme denuncia Caracas, forzar un cambio de gobierno y controlar los ricos recursos del país bolivariano. Maduro, además, llamó a la ciudadanía a construir una nueva cultura política, basada, dice, en la ética, la solidaridad, en el sacrificio, la lucha, en el optimismo histórico, en el bolivarianismo como eje central. Estados Unidos continúa amenazando a Venezuela y también busca manipular a los ciudadanos de esta nación, obviamente tratando de obtener a través de un cambio de gobierno el petróleo y gas que tanta falta le hace al bloque occidental. Por su parte, el líder ruso ha manifestado que el gobierno estadounidense intenta mentir a su gente de que Rusia causa el aumento del precio de diferentes alimentos y el petróleo, diciendo que Rusia suministra solo el 3% del petróleo estadounidense antes de que se impusieran las sanciones. Además, advirtió que la guerra económica impuesta por Occidente contra Rusia tendrá consecuencia en el resto del mundo y provocará una inflación en los alimentos, debido a que el país euroasiático es un importante productor de fertilizantes agrícolas. La negociación es la única salida que le queda al bloque occidental si no quiere ver cómo se destruye su sociedad y su economía. Los líderes occidentales deben pensar en la supervivencia de sus pueblos y no cerrarse en fundamentalismos antirrusos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande